¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio, apoyas directo a las bandas, y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de américa latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda latinoamérica. El guitarrista de Anthrax, Scott Ian, afirma que Exodus tuvo el mejor debut del trash y que merecen pertenecer a la élite del género, que el Big Four debería convertirse en el Big Five. Scott Ian afirma rotundamente que el trabajo de Exodus, Wounded by Blood, es el mejor debut de todas las bandas de trash y resalta la importancia que tuvo en su época tanto para el género como para las bandas que llegaron posteriormente. Por las circunstancias que rodeaban a Exodus en aquel entonces y la repercusión de ese álbum, Scott Ian menciona que merecen ser considerados como las demás bandas del Big Four del trash. Ian habló sobre el tema en el último episodio del podcast de Rob Flynn de Machine Head. Entiendo el Big Four porque las cuatro bandas que tuvieron más éxito en los 80 son esas, y Exodus tuvo sus más y sus menos, y tal vez no tuvo tanta repercusión en comparación. Pero la forma en la que lo veo es que, si quieres mostrar las bandas que estuvieron en los comienzos, Wounded by Blood vino mucho antes que Killing Is My Business, de Megadeth. En ese entonces, Dave estaba en Metallica, y Kirk Hammett estaba en Exodus. El vocalista de Exodus, Steve Citro Sousa, habló sobre la exclusión de la banda del Big Four hace unos años en una entrevista y dijo lo siguiente. Personalmente no presto atención a eso necesariamente. Estaba en la Bay Area en el principio, antes de ser miembro de Exodus, por lo que recuerdo a los padres del trash. Tom Hunting inventó el drumbeat, Gary el picking style. La Genesis viene de ahí. Añade que considera que se formó el concepto Big Four en función de las bandas que tenían más posibilidades de ser exitosas en aquella época, y que se basaba en función de la popularidad, y no de las aportaciones. Bajo esa premisa, añade que él considera bien a bandas como Metallica, y las otras tres en ese lugar ya que la banda juega en otra liga en lo que a popularidad respecta. Gracias. 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 Gracias.